Música Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para aguantar Ya no tengo Que los manos Y mis sinores Tus manos Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora me encuentres No sé si miras De la policía No sé si miras De la última vez De la muerte De la muerte De la muerte De la muerte Y si miras De la muerte Y no más De la muerte Quieras de la muerte 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!